Masivo Capital es la cuarta de las concesionarias de rutas del SITP de Bogotá que pidió ser incluida en la ley de quiebras. Iván Serrano. Carolina, con su cese de labores, quedaría en el limbo el transporte público en las dos localidades más populosas de Bogotá, Suba y Kennedy. Masivo Capital, uno de los nueve operadores del sistema integrado de transporte de Bogotá que presta su servicio en Kennedy y Suba, solicitó a la superintendencia de sociedades ser acogida en ley de quiebras. En este documento firmado por el gerente de Masivo Capital, Carlos Iván Villegas y dirigido al personal de dicha empresa, les anuncia a sus empleados la decisión, la cual defiende como una forma de salvar a la transportadora. Este mecanismo legal nos permite buscar acuerdos con los acreedores, especialmente bancos y proveedores, tendientes a una reestructuración de la deuda en condiciones que le permitan a la compañía salir adelante. El gerente Villegas le da a entender a sus empleados que acogerse a la ley de quiebras es una estrategia. Esto debido a que la ley prohíbe la terminación de los contratos de concesión por causa de este trámite. En la carta, el gerente de Masivo Capital argumenta el difícil momento económico que atraviesan por causas atribuibles a la administración distrital, falta de infraestructura, pérdidas generadas por los colados y no reajusten las tarifas. Ese es un tema práctico, ese es un tema que si los operadores no tienen cómo salir, cómo sacar los buses, pues sencillamente no lo pueden hacer. Masivo Capital es la segunda empresa del SITP que pide entrar en ley de quiebras y la cuarta en problemas financieros. Transit, Cobus y EgoBus, estas dos últimas ya fueron liquidadas. Las empresas que manejan el 58% de la operación del SITP en la capital están en problemas financieros. Intentamos comunicarnos con Villegas, gerente de Masivo Capital, pero no fue posible. Este medio también consultó a Transmilenio, que aseguró no tener conocimiento formal de la solicitud de Masivo Capital y por lo tanto se abstuvo de pronunciarse.